Por eso necesito un milagro No es como mi vida en mi estar Es como el novio, la luz de la vida Y está tan truco de enterrarme a la vida Y tenga que mis sueños cancelar Así me escucho tu voz Cuando ella quiera ser Después de cuatro días en realidad No es como mi amor que pueda ser Aquel que soy, aquel que me arruin Necesito algo de un milagro Por eso necesito un milagro No es como mi vida en mi estar No es como mi vida en mi estar Y está tan truco de enterrarme a la vida Y tenga que mis sueños cancelar No es como mi vida en mi estar Amén. Amén.